Música Y continuamos en Conexión Cantabria, tiempo para analizar la actualidad en la tertulia y hoy estrenamos una sección que vamos a tener cada mes Es una tertulia con gente joven, joven de diferentes partidos políticos o gente que le gusta la política, que le gusta debatir y es bastante joven Me acompaña Enrique Hierro, secretario general de Juventudes Socialistas en Santander Eso es, y ahí ya lo voy a definir al final, ¿qué tal? Bien, muy bien Sí, sí, ya tenemos unos cuantos rodajes Alberto Guevara, concejal del Partido Popular en Valdeca, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien Claro, Javier Fernández, abogado, tú eres el único que estás impartido aquí, ¿eh? Estoy virgen ahora mismo No simpatizas con nadie ¿Tienes despido el voto? Estoy dudando, estoy dudando entre dos A ver por qué me canto el domingo A ver si te lo sacamos a lo largo de esta tertulia, ¿eh? A ver si adividamos Es un placer volver Y Efraín Torre, secretario de Organización de Juventudes Regionalistas de Cantabria ¿Qué tal? Muy buenas tardes Pues muy bien, la verdad Me ha encantado de haber visitado por aquí A ver, vamos a empezar a hablar un poco, claro Tenemos elecciones el próximo domingo Tenemos, seguimos teniendo elecciones Y claro, vamos a hablar de lo primero Ayer hubo ese debate a cinco Y vamos a ver Claro, aquí hay dos personas que van a decir Cuál ha sido para ellos el ganador Que es Enrique, ¿no? Que para ti, Pedro Sánchez Bueno, evidentemente Y para mí creo que para la gran mayoría de las personas que lo vieron ¿Pedro Sánchez? Sí Pero también una cosa hay que decir, ¿no? Para ti el ganador Pero una cosa ha quedado clara La fractura en la izquierda también Se vio muchísimo ayer Y va a ser muy complicado luego llegar a acuerdos No solo en la fractura en la izquierda Yo creo que Y lo he dicho más veces Que el nivel tiene que subir En cuanto a la negociación colectiva de todos Creo que no podemos llegar a estas situaciones Porque determinadas personas No quieran llegar a acuerdos O no pongan todo de su parte para llegar a acuerdos Entonces, aunque crea que haya ganado Pedro Sánchez Creo que el debate tampoco ha sido de un gran nivel Y creo que ha ganado también Por ser el que más tranquilo ha estado El que más ha sabido llevar su papel de presidenta Aunque todavía no hayan sido las elecciones A ese debate Alberto Por supuesto, se puede vivir casado Sí, sí, por supuesto Para mí el ganador es casado Yo creo que también Para mí representa que ha sido el más tranquilo en el debate Creo que aparte de debatir Y entrar en el cuerpo a cuerpo Con diferentes fuerzas Incluso de la derecha Que también eso es de valorar Ha ofrecido también cuál es su programa Y cuál es su proyecto para el país Que en esta circunstancia que vivimos tan excepcional Pues es fundamental ¿Has estado hoy en esa visita? No, porque he trabajado por la mañana No he podido Claro, al no ir en lista No, no te puedes coger esas vacaciones Y luego, claro Tengo aquí Dos miembros de partidos Que estuvieron ayer en ese debate Y claro Empiezo por referencia Partido regionalista para ti ¿Quién ganó el debate? Yo tengo que ser franco Yo creo que el panorama político ha cambiado Es verdad que desde el punto de vista Como joven En Cantabria Las mayorías se han agotado Se han acabado Y tiene que haber O sea, al final Estamos condenados a entendernos Está claro Entonces No soy yo para nada La palabra Cantabria Yo vengo Desde luego A remar Como decimos A barrer para el nuestro O sea Ahí hay que entrar Pico y pala Y por y para Cantabria Y Carlos Yo creo que el debate de ayer Fue una derrota de todos Porque yo creo que fue un nivel Bastante bajo Bastante pésimo Pero a nivel de debate Yo creo que los que mejor pudieron estar Fueron Santiago Abascal Y Pablo Iglesias Por los opuestos Intentaron a debatir realmente Y a venderse Como líderes políticos Yo creo que Pedro Sánchez fue En modo presidente Y no entró a debatir Y en un debate Yo creo que tienes que entrar a debatir Y Pablo Casado Yo creo que estuvo Flojo Que se le apagaron las luces Es un brillante orador Pero yo creo que las luces En ese momento Se le vinieron abajo Y luego a Rivera Pues estuvo No sé Rivera estuvo Que no sabía donde estaba Con su adoquín Con su adoquín Yo vale 20 euros en Amazon Sí Bueno, claro Lo he visto Por 20 euros Claro Pero lo importante de los debates Es esa cuestión No es intentar convencer Las diferentes fuerzas políticas Aquellos indecisos Y yo creo que Ayer no se convenció A ningún indeciso Igual vosotros me comentabas Decís De hecho La sexta En la encuesta De esta post Debate que hizo Yo creo que la hizo Yo creo que la hizo Para el mercado Que se dirige la sexta Pero bueno Al margen de eso Dijo que solamente Un 8% De los que habían visto El debate Decían que se iban A cambiar de voto Eso demuestra Que el debate de ayer Fue de un nivel Bastante bajo Y bastante pésimo Pero es que es lo mismo Que el debatimos Yo creo que con el debate Anterior que hubo Que vale Si tú estás dudando A quién votar O alguna de las personas Que nos esté viendo Está dudando Y ve el espectáculo Que se puede llegar ayer En determinados momentos Quizás no todo el debate Pero en determinados momentos Que da un poco de Hasta cosa Ver ese programa Pues claro que no Te hace decir Pues no voto a nadie Y puede ser un problema Que creo que tampoco Se está hablando tanto de él En Portugal En las últimas elecciones Ha habido una abstención tremenda Si eso se nos extiende También a nosotros Creo que puede llegar Un momento Que por culpa De no ponerse de acuerdo De determinados partidos políticos Podemos llegar A deslegitimar el voto Con mucha abstención No sé qué Alberto Yo creo que al final La presión de un debate Focalizamos todo En un debate político Y yo creo que al final Las personas que se presentan A candidatos Tienen mucha más base Que todo esto Al final Lo mediático La presión que hay Por parte de cualquier gesto Que hagan Albert Rivera Que ayer perdía Los nervios O un poco la vergüenza Sacando muchos accesorios Para intentar Pero siempre saca Muchos accesorios Al final Está todo tan mediatizado Que la política La mediatizan también Yo creo que es algo más Natural Al final La gente se dedica A la política Tiene que ser mucho más natural Que un debate Que dura Las tres horas que duro Creo que el debate Y todos ellos Yo creo que tienen Fundamentalmente Mucha más base De lo que representan Basarlo todo En un solo debate Yo por ejemplo Que sigo Las sesiones de control Al gobierno Ahí también se ve La calidad de los políticos A la hora Por ejemplo Pablo Casado Es un buen orador En el Congreso De los Diputados Por ejemplo Hay que hacer las cosas Como eso Pero luego En un debate Ser buen orador Y luego entrar En debates de televisión Yo no comparto Con Alberto Lo que ha dicho Porque creo que El nivel es tan pésimo Que estamos en repetición De elecciones Es decir Hemos tenido Un nivel de políticos De incompetentes Empezando por el presidente Del gobierno Que es uno de los principales Culpables de que haya Repetición de elecciones Y de Albert Rivera Que es otro de los culpables Causantes De la repetición electoral Yo creo que el nivel De la clase política A nivel nacional De la clase dirigente Yo creo que es Bastante baja En cuanto a capacidades Aptitudes Y a la vista estamos De que nos vuelven a mandar A repetir las elecciones Cuando ya ha habido Un mandato Claro por parte de la ciudadanía Efraín Es lo que hablábamos antes Es que se firma El escenario perfecto Para votar El PRC Votar por Cantabria O sea Todo vecino Cantabro Viendo el espectáculo De ayer Tenías dudas antes Pero creo que Que se te despejan O sea Creo que poco más Se puede decir En estos casos O sea Al final Hay que votar por Cantabria El voto útil Es el voto No, no Es que es cierto Lo estábamos hablando ahora ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado ayer? ¿El PSOE? ¿Pedro Sánchez? ¿Sí? Bueno Depende de donde sea Para ver Depende de que le preguntemos Está claro El PSOE ha sido Igual uno de los menos malos Pero mi reflexión Es la siguiente Dentro de este intento De gobierno que ha habido ¿Quién ha sido la pieza fundamental Que ha intentado unir Todas las partes? Que por lo menos Ha sido el que ha intentado Ha sido el PSOE Ha sido Pedro Sánchez Y eso no se lo puede Ha hecho Eso no se ha hecho El esfuerzo de Pedro Sánchez La cesión no puede ser gratuita No, ni mucho menos Si tú pretendes Que alguien te apoye Para el presidente del gobierno Tendrás que dar contrapartida Si Podemos pedía Ministerio Sin tener el gobierno Estaba en su derecho De pedirlo Bien, perfecto Pero si tú Eres de Ciudadanos O del PP Y no quieres que el PSOE Después de cierto punto Pacte con independentistas O pacte con los partidos Que tú quieres Creo que tienes el deber Con la gente que te ha votado Que igual no Es mi punto de vista Igual estoy equivocado De decir Oye, pues mira Cedo Vamos a gobernar Gobernad vosotros Nos abstenemos Pero no es un gobierno Sustentado en ellos Podemos desde Ciudadanos Apretar Lo digo como si fuera de Ciudadanos Pero bueno Creo que podemos apretar O retocar cosas De lo que puede hacer el PSOE Y gobernar en un gobierno estable Y más Cuando creo que llega una crisis Que se está viendo Que es bastante gorda Y que volvemos a necesitar Más cohesión Que estar Como estamos Discutiendo Y también Una cosa Que hay que decir La situación está así Ayer no se ha conseguido Yo lo remarco A convencer A esos indecisos Pero también ha dicho Una cosa Ahora tenemos el escenario Perfecto Para que el partido regionalista Crezca Obviamente no Va a los debates Obviamente Es el único Que apoyó A Pedro Sánchez A investigar Pero también se va A sumar Otro Ingrediente más A un posible Pacto electoral Si ha sido complicado Que lleguen a un acuerdo Partido socialista Y Podemos Ahora tiene que llegar Al partido socialista Podemos y probablemente Más país Ya entran Más sectores En este escenario Pero lo que decía Efraín Estamos en el escenario Perfecto Para el partido regionalista Desde luego Aparte que es responsabilidad Fuimos los únicos Que rompimos ahí La baraja Y apoyamos Es así Y yo creo que es Responsabilidad de Estado Por parte de todos Lo que no podemos Es seguir mareando Habrá perdido Y es así Y a nivel Tirando un poco A lo que hablamos antes Por el TRC Tenemos que copiar A los vascos Tenemos que copiar A los canarios A los catalanes Es que es así Hay que apostar Por lo nuestro Para poder Lograr ingresos Y poder seguir adelante Haciendo unas políticas Positivas Para nuestra tierra Porque claro Ahora voy contigo Carlos Pero Enrique Y Alberto Claro Dicen que Los grandes partidos Desde el Partido Regionalista Normalmente Bueno Ignoran a Cantabria Mucha promesa Pero a la hora de la verdad Niabe Ayer ha tenido otra vez Mala suerte Revilla Justamente Con el tema de la calle También tuvo mala suerte Cuando el 30 Y una mala suerte Le pasa todo Pero que no es mala suerte Que en realidad Que nos pasa todo El día a día Hombre yo creo que Cuando ha venido al Partido Popular Y teníamos a un ministro Del Partido Popular Al frente de Fomento Creo que ha cumplido Bastante con Cantabria Tenemos varios ejemplos Compactos Como el PRC Del PSO Como el señor Blanco Que prometió Con Zapatero Y no llegó a absolutamente nada Yo entiendo que ellos Defiendan el regionalismo Y que yo Al final también soy regionalista Votando al Partido Popular Creo que es un partido fuerte Que representa a muchas personas En España Cuando ha gobernado Siempre se ha acordado de Cantabria Y nos recordamos Valdecía Que ha estado Más de 10 años paralizada Que ningún gobierno socialista Ni regionalista Llegaba a ningún acuerdo Para poderlo en función Sí que es cierto Que hay mucho debate Con la financiación Que llega Que no llega Pero quien lo levantó Después de 10 años Por el Partido Popular A mí aquí sí que me gustaría Decir algo Y es que Está claro Que el PRC Es una herramienta Que puede tener Cantabria Dentro del Parlamento Pero no olvidemos Que es una herramienta Que necesariamente Se tiene que anexionar A un partido grande Entonces yo estoy de acuerdo Contigo En que es un buen momento Para el PRC Pero creo que la gente Que nos puede estar viendo No deja de pensar Que muy bien El PRC está bien votarle Pero si el PRC No tiene al lado Un partido grande Como puede ser el PSOE O el PP Digo el PSOE Porque es con quien creo Que últimamente Mayor sintonía tiene el PRC De hecho Yo creo que Y siempre me ha parecido Súper bien Que se negocie Un gobierno de coalición Entre el PSOE Y el PRC Que se ha hecho aquí En Cantabria Y que esa negociación O esos lazos Lleguen a nivel nacional Porque entiendo Que son los dos partidos Que pueden mejorar O que pueden llegar A más puntos en común A la hora de mejorar La situación de Cantabria Pero siempre entendiendo El PRC Como una herramienta Porque de verdad El partido grande Y el partido que tiene La capacidad De cambiar las cosas Es el Partido Socialista Yo no lo veo Como una herramienta Discrepo De lo que acabas de decir No, 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 de frente Discrepo De lo que acabas de decir Enrique y Alberto Porque yo me acuerdo De cuando estuve Militando en Ciudadanos Y cuando se apoyaron Unos presupuestos nacionales Del último año De Mariano Rajoy Desde Cantabria Carrancio Pidió que se incluyeran Determinas medidas Para los restos generales Cuando Ciudadanos Tenían que plantear Esas enmiendas Se pidieron Muchísimas modificaciones Para Cataluña Mucho dinero para Cataluña Mucho dinero Para determinados lugares Que ya estaban Sobrefinanciados Y aspectos importantes De Cantabria Como era Valdecilla Y también esos aspectos Feisuko dejó vendidos A sus ciudadanos Les dejó abandonados Y cedió Al dedo divino Del dedo divino De Albert Rivera Entonces Los partidos nacionales A las provincias Pequeñas Como pueden ser Cantabria Como pueden ser A Rioja Que tienen poca población Les importan Poco O nada Y entonces ahí El partido Que haya un partido Desde el punto de vista Regionalista Con fuerza nacional Y que sea un escaño Ya hemos visto Que un escaño El de Nueva Canarias Ha conseguido Aumentar Hasta 75% Los vuelos Entre islas Y conseguir más ayudas Para los vuelos A las islas Que haya un partido Regionalista Que ayude A mejorar Las unidades de Cantabria Viene bien Y esté el PSOE O el PP A nivel nacional Porque si tiene un escaño Será mejor Que si no tiene ninguno Para ejemplo Un botón Lo acabo de dejar bien claro Me alegro que hayas Encontrado tu partido Está claro Pues es un suchaje Es un suchaje Ojito Ahora Retomando un poco Lo que hablábamos antes No lo considero Una herramienta Lo considero Una llave Que es diferente Pero Has denominado Partido pequeño Bueno Es un partido Que le votan los cántabros Es un partido Que le votan los cántabros De la importancia De que los cántabros Voten Vayan a votar Y oye Si vamos a vivir aquí Si buscamos un futuro Para Cantabria Hay que tener confianza En este partido Pero ojo Es un partido pequeño No Los partidos grandes Siempre van a estar El que tiene que estar Es ese partido pequeño Para que como hablábamos antes Podamos conseguir Todos esos recursos Para Cantabria Y seguir haciendo Este tipo de políticas Sí Vamos a seguir Y entiendo Y esa postura Perfectamente Pero también Pero también veo Que quizás A largo plazo Si tendemos Esa fragmentación De que cada comunidad O cada provincia Quiere tener Su propio partido Propio Y llevar Una persona Al congreso Creo que Es malo para todos Porque Entiendo Que los partidos Grandes Deberían De ya que tienen Esa gente Y es que Yo entiendo Lo que es su experiencia Pero es que yo Tengo toda la contraria Es que a nosotros Dentro del partido No sé si al compañero También le pasa Cuando hay dudas O hay que traer cosas Desde que afecten A Cantabria A Ferraz Por ejemplo Que es donde lo tenemos nosotros Yo siempre tenía Las puertas abiertas Nosotros nunca hemos tenido Ningún problema Nunca De hecho A la hora de negociar Con Revilla Mi partido Revilla La condición más grande Que pone Es el tren Que eso nos afecta Y nos viene bien A todos Y me parece Una negociación Perfecta Y más Perdón Una terturia de jóvenes Que todos entendemos Lo bueno que es poder ir a Madrid Muy rápido Y volver Y a Bilbao Y a Bilbao Y a Bilbao Y a Bilbao Pero sí que entiendo Que no se puede tender A esa fragmentación Vamos Es la postura que yo tengo Sino que creo que los partidos Como el PSOE Son los que tienen que Deliderar Esos cambios Estamos en Pues a pocos días Vuelvo a reiterar De esas elecciones Pero lo que hemos conocido Este fin de semana Han sido encuestas Hemos conocido Encuestas Que lo veremos en pantalla Y luego contraatacó El partido regionalista Pero también Hemos conocido Del electopanel De electomania.es Durante dos de estas semanas Hemos conocido encuestas Y han sido las que primero Han empezado a indicar Pues el reparto De diputados En Cantabria Básicamente Estaban dando Al principio Bueno Que tenía representación PRC Ciudadanos Partido Popular Partido Socialista Luego desapareció Ciudadanos Y comenzó a darse En electomanía Pues el diputado A Vox Aparece el diario Montañista Fin de semana Da victoria Para el Partido Popular Uno o dos diputados Seguido del Partido Socialista Que probablemente Se quedaría con uno Y entraría Como Tercera fuerza Vox Y cuarta El Partido Regionalista Y luego Ya llegó el Partido Regionalista Al día siguiente Frens sacó Su propia encuesta interna Donde daba Dos al PRC Dos al Partido Popular Y uno Al Partido Socialista La pregunta Que me hago En todas las encuestas No las creemos Según el Partido Regionalista Según la que ha sacado Meclora del Partido Regionalista Las encuestas ¿Qué hay que hacer con ellas? Bueno Yo me creo Las encuestas Las encuestas Que se publicaron previamente Donde no nos daban Ninguno No aparecíamos en el mapa Y sacamos uno Ahora parece ser Que el uno Ya está conseguido Y no nos lo arrebata nadie Bueno Hay que ser Constantes en el trabajo Por eso Hay que hacer hincapié En lo que hemos hablado Y el dos está más cerca que nunca Créeme A mí hace unas semanas Me dices Bueno Con confirmarme con el uno No, no O sea No vamos ya con Mazón Queremos a Vanessa También O sea Tenemos claro Que el dos Está más cerca que nunca Y a ese momento Y al senador también Por supuesto Fernando 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 Un amigo A la vista De las últimas Selecciones Generales Donde el que más Acertó Fue el CIS de Tezano El último CIS Que hizo Las encuestas Yo creo que lo que muestran Es una tendencia De camino Por donde pueden ir Los resultados Una de ellas Es que El PSOE Se va a mantener Que el PP Va a subir Va a recuperar fuerza Que si ya no se da Un descalabro Por incomparecencia Y por incompetencia Que Podemos Parece que también Se va a mantener A pesar de De lo mal Que han hecho Las cosas Y de que Vox Va a Resurgir O va a obtener Ese famoso resultado Que elaboraban En las encuestas Pero que se quedó Bastante corto Pero la gente No se desanimó Sino que parece Que ahora Realmente Le van a apoyar Bueno Yo creo que puede ser Esa la tendencia Pero para que suba Uno Tiene que bajar otro Alberto Sí A ver Yo me creo Las encuestas Pues a la que hay Luego pierdo Los resultados electorales Al final Yo fui uno de los que Critiqué mucho Las encuestas De Tezanos Y al final Fueron las que acertaron Nos pueden orientar Un poco Como dice Carlos Pero yo creo que Hombre Yo creo que En estas segundas elecciones La gente va a ir Al voto seguro Al voto seguro No porque sea el voto útil Que tanto se dice ahora Para mí el voto útil Es el que cada uno elige En libertad Para eso vivimos Un estado de derecho Y una democracia Y creo que Mi partido El Partido Popular Va a ser el que va a ganar Por confianza Sobre todo Por la experiencia De gobierno Y porque yo creo que Es hora de crear Un gobierno Estable Y que genere un presupuesto Y que España funcione Porque no podemos seguir así Y creo que Hago un llamamiento A todos los políticos Sobre todo A todos los partidos Para que llegue a un acuerdo Y formemos un gobierno Porque yo creo que La gente Lo necesita Todos hablan De alarma social De derogar reformas laborales Pero al final Ayer en el debate Por ejemplo No han hablado casi nada De futuro Y tenemos 3 millones Y medio de parados Y con una crisis Y hemos conocido Dos en desparo Pero tú por ejemplo Crees que el Partido Popular Va a volver a recuperar Ese primer puesto Que le robó En abril El Partido Socialista Yo creo que sí Creo que sí Nuestro candidato Diego Movellán Seguido de De la chica De No me acuerdo De la hombre Pues son un equipo Pues diverso Hay gente más veterana Gente más joven Representan diversas Formas de pensar Dentro de nuestro partido Yo creo que es fundamental También Y al final Yo creo y confío En que la ciudadanía Encantaria Volverá a confiar En el Partido Popular Para llevar Los mejores representantes Al Parlamento Tanto en el Senado Como en el Congreso Bueno En el Senado Amigo personal Que estuvo aquí En el estreno Y digo una cosa Lo va a tener más fácil En el Senado El Partido Popular Porque claro Vos se presenta Solo A un candidato Y eso va a beneficiar De una forma u otra Al Partido Popular ¿No? Sí Enrique Vale Yo con el tema De encuestas Para empezar Y lo digo Por la gente Que nos pueda estar Viendo en estos momentos Yo creo Que todas las encuestas Son orientativas Partiendo de esa base Creo que no va a haber Una diferencia A nivel nacional De más de 5 10 escaños Yo creo así Más o menos Entre los partidos Grandes Con lo cual Independientemente De lo que den las encuestas Creo que Otra vez La llave está En la capacidad De negociación política Que tengan Por eso Lo que quiero decir Es que La gente No creo que se deje Llevar ya tanto Por las encuestas Porque por mucho Que en las encuestas Tigan unos resultados Como sabemos Que luego Se tienen que poner De acuerdo Es bueno Vale Sí Están ahí Esas encuestas Pero no No creo que sea Una tierra firme Sobre la que poder Asentar un Pensamiento Sobre estas Elecciones Es que es muy complicada La situación del Partido Socialista En el aspecto De que tienen que Conservar esos resultados Que logró Nabil Si ya baja Un diputado De Partido Socialista Ya es una derrota Bueno Yo he llevado ya Con los años que tengo Unos cuantos años Y he pasado por programas Contigo ya Que he estado De oposición De que hemos caído Batacazo No estamos mal En realidad No estamos mal Estamos en una buena posición En una posición Que cualquier partido Que independientemente Como quede Nosotros Vamos a tener que estar Estamos en el tablero Como una de las piezas Más grandes y más fuertes Que podemos subir o bajar El éxito es estar Donde estamos Y seguir pudiendo No O sea Lo que quiero decir Con todo esto Es que no es tanto El número que tengas Sino cómo los utilizas Porque quizás ahora Podamos tener menos diputados Pero seamos capaces De hacer un gobierno estable Con lo cual Que estemos mal O bien Yo creo que solo se puede medir Como he dicho otras veces Cuando se forme un gobierno Bueno, no previamente Pero el PSOE A la vista de las elecciones Bueno, de las encuestas Que estamos viendo Pues cualquiera puede ver Que está O luchando por la cabeza O perdiendo muy poquitines Pero no crees que si pierdo Que sea un diputado El partido socialista Es una derrota Creo que sería una derrota Mucho más grande Volver a ganar Y no ser capaces De hacer gobierno No creo que la derrota Esté en el número De diputados que saques Sino en la capacidad Que tengas De hacer un gobierno Con ellos O sea, esa es mi reflexión Sobre el tema Hombre, es que pretender gobernar Sin ceder Al final La incapacidad Es del presidente del gobierno Es decir La responsabilidad de gobernar Es del presidente del gobierno Si no ha conseguido formar gobierno Es su responsabilidad Puedes apelar Apelaba a la responsabilidad De Ciudadanos Y a la responsabilidad del PP Pero apelaba A una responsabilidad Que era gratuita Es decir Hacerme presidente Pero a cambio de nada O sea, eso se llama Es que eso no es así Era lo que pidió al final Y luego A Podemos Dando tambaleos Que sí Que de socios Que no Que de socios Para las comunidades autónomas Pueden ser socios de gobierno Pero para el conjunto del país No ¿Por qué para el conjunto del país No? Pero para tenerles de consejeros En las comunidades autónomas Y les puedo tener De socios de gobierno O sea, el relato de Pedro Sánchez Desde mi punto de vista Se cae por su privo peso Porque no es creíble Desde ningún punto de vista Otra faceta está En si hubo realmente Intento de acuerdo o no Con Ciudadanos Y si realmente hubo Algún tipo de oferta Yo creo que Esa coalición Por suma aritmética Era la más razonable La más lógica Porque ya habían hecho Hace tres años O dos años Un pacto Lo normal habrá sido Ese pacto Pero No sé si por interés de uno Y por el poco interés de otro Nos ha llevado a esta situación Yo creo que si debería Y concluyo Yo creo que si debería haber Si debería haber Alguno que fuera castigado En estas elecciones Desde mi modesto punto de vista Debería ser el Partido Socialista Y Ciudadanos Alberto Es importante también Ahí que decíais La negociación del Partido Socialista Con el PRC Yo el PRC Si no me dicen que es del PRC Y ponen el letrero debajo Yo me creo que es un diputado socialista Que sale a defender Al Partido Socialista Porque al final Hablabais antes De la portavoz De Coalición Canaria O cualquier otro nacionalismo O regionalismo Tú al final les ves Que debaten Y reclaman en la tribuna Todo lo que quieren para Cantabria Yo creo que al final El diputado Mazón Se ha vendido al Partido Socialista Sin ningún tipo de condición Quizás con él No ha tenido ningún problema Porque no le ha puesto ningún problema Podría haber defendido también Los derechos de los Cantabros Con más potencia Como podría ser Oramas Luego al final Le del voto al Partido Socialista El Partido Socialista No tiene ningún inconveniente Con el PRC Porque sí que es cierto Que en ese sentido Mi visión es que el Partido Socialista Vea el PRC Como una muleta De gobierno en Cantabria Y un diputado En el Parlamento de Cantabria Que les es útil Y que a cuatro cosas Igual que puedan proponerles Igual pueden ceder Por el interés De mantenernos En el gobierno de Cantabria En el PRC No entendemos de banderas La verdad Estamos por y para Cantabria Lo que hemos dicho Desde un principio De tal forma que Aquí La lista más votada Nos vamos a ofrecer De igual forma Si volvemos a sacar Este diputado Y tenemos la suerte De sacar el segundo Que prevemos Vamos a intentar Hacer gobierno Con quien esté Con la lista más votada Es así Con independencia Del color que sea Eso es importante Porque entonces Significa que han cambiado No, pero ya se ha habido Revir a toda Esa opción De apoyar A cierto Al partido Es responsabilidad Lo hablábamos un poco antes Es responsabilidad Totalmente O sea Esto me recuerda a mí A Camargo Me recuerda a mí A Camargo Hace unos años Porque esto De las mayores absolutas Se ha acabado Y tiene pinta De que se va a agotar O sea Porque esto es Hay que encantar Hablar de los pocos municipios Grandes que resisten Es Callón Como mayoría absoluta Sí, no, no Igual igual Tenemos ruesgas Hay casos Que sí que hay Pero es cierto Que lo que hablábamos O sea Estamos condenados A entendernos A entendernos Y oye Y coger la parte positiva De todos Y sacar adelante Y ahora sí Lo que no podemos Es volver a repetir otra vez Por supuesto Hablando de mayores absolutas Yo he pertenecido En la mayoría absoluta Durante cuatro años Y me tiro piedras Sobre mi cabeza Pero es cierto que Es preferible Enrique Bueno Primero para empezar Con la alusión Yo que llevo Bastantes años En el Partido Socialista El PRC No es ninguna Herramienta Y si antes Se utiliza ese término No lo digo en ese sentido El PRC Es el partido Con el que mejor Nos entendemos Y eso está claro Y demostrado Con el que más valores Podemos compartir Eso es innegable Por eso Por eso se puede llegar A acuerdos Y se puede negociar Con ellos Porque te aseguro yo Que las personas Que han negociado El acuerdo Para que Mazón Apoyara En el grupo parlamentario No ha sido Porque han dicho Venga Mazón apoya No, no Ha habido una negociación Y es un win-win Como se suele decir Pero eso no quiere decir Que sea Porque ellos Se vendan Quiere decir Que con ellos El PSOE es con quien Más entendimiento tiene Y que comparte más valores Por eso En determinados momentos He dicho antes Que creo que puede ser El mejor gobierno No para Cantabria Porque puede ser Una conexión Tanto regionalista Como desde el PSOE En Madrid Y en Cantabria Y visto lo visto Somos los que mejor nos llevamos En ese sentido Y lo estamos haciendo Las cosas bien Prueba de ello Es que otra vez El PRC ha ganado aquí En Cantabria Y está gobernando con el PSOE Y prueba de ello Es que en España Está gobernando el PSOE Y el PRC cede mucho El PSOE Respecto a los resultados Mucho O siempre ha cedido El PSOE Sin duda Pero quiero decir Que eso no es gratis Eso no es porque Haya nacido así O esté escrito en algún sitio Eso es porque compartimos Una serie de valores Y una serie de principios Que a la hora de negociar Están más de acuerdo con nosotros Que compartidos con el Partido Popular Simplemente quiero decir Agradezco simplemente A agradecer tus palabras Y que no interpreto Lo de herramienta mal Sí, sí, sí No lo he dicho Sí, bueno, Alberto Yo describo un poco De lo que él dice Sí que entiendo Que el Partido Socialista Y el Partido Regionalista Se entienden Yo creo que al final Son un matrimonio de conveniencia Porque Revilla ha hecho un libro Metiéndose con ministros del partido Metiéndose, no Contando realidades Que él ha vivido Compactos con el Partido Socialista Yo creo que les ha cerrado Manda en que Con el Partido Popular No es tendencia ahora mismo No están en el gobierno No tienen tanto poder Se entiende con el Partido Socialista Pero bueno En el Parlamento Ya estamos viendo Disputas internas Y me parecen muy sanas Y me parecen muy sanas Pero al final Revilla, sí Por supuesto que su muleta De gobierno Es el Partido Socialista O su herramienta Que habíamos dicho que no Su partido preferible Para dentro del Parlamento Para gobernar Es el Partido Socialista Y lógicamente respetable Un segundín Pues tendrán que poner Todos de su parte O sea, no es una responsabilidad Única de Pedro Sánchez Y ligándolo con lo que has dicho De cómo se pueden llegar a acuerdos En provincias pequeñas Y luego no Y luego no a nivel nacional Porque no tiene nada que ver Porque tú en una provincia Es completamente distinto El ambiente político Y la gente que lo lleva Que luego a nivel nacional Porque tú puedes tener En un pueblo Gobernar con ciudadanos Que luego Albert Rivera y Pedro Sánchez Se lleven fatal Y que tú en tu pueblo Entre los dos Entre Ciudadanos y PSOE Lo estés llegando súper bien Por ejemplo Sánchez Sánchez fracasó Bueno, sí, sí, sí Un posible acuerdo Entre... Con Celuti Por ejemplo Ahí fracasó Sí, sí, claro Pero yo creo que no está condicionado Que a nivel nacional No haya pacto Con que a nivel regional No pueda haber pacto Eso no ocurre en el PRC Eso no ocurre en el PRC Y para ir llegando A la respuesta final Por ejemplo Vosotros creéis Por ejemplo Desde el Partido Socialista Que si a Albert Rivera Le dan los números Va a intentar Factar con el Partido Socialista Yo creo Que después de estas elecciones Ciudadanos Va cayendo Y no solo por lo que Leo en las encuestas Somos gente joven Yo tengo muchos amigos Que han votado A Ciudadanos Y que después de Los últimos giros O que ha tendido Más allá hacia la derecha O simplemente Que ha aparecido Más en medios Con peores titulares Que muchas veces Es lo que queda No le va a beneficiar Nadie Que Albert Rivera O entiende Que en el equilibrio De poder De no forzar al PSOE A tener que negociar Con partidos Independentistas O con otros partidos De índole nacionalista Creo que va a reflexionar Y va a decir Pues mira Mejor un gobierno En el que podamos Incidir En el que tengamos Un voto y una voto Que estar completamente En contra Que es la postura Que llegaban hasta ahora Y bloquear cualquier tipo De gobierno Yo creo que también Han perdido una oportunidad Muy buena Al ser líderes Al final ganaron Las elecciones en Cataluña Y como oposición Pero uno de los errores ¿No creéis De los medios de errores Que ha cometido Ciudadanos por ejemplo Ha sido Que Inés Arrimadas Se fuese de Cataluña? Hombre Eso Lo tendrán que ha organizado En clave interna Yo no sé hasta qué punto Será bueno o malo Para ellos Si se haya ido Pero yo creo que Cómo han liderado La oposición en Cataluña Yo creo que ha sido Bastante nefasto Porque parece que Yo creo que parece que Padecen que viven Interesados en el conflicto Permanente Porque parece que Eso que les ha dado Ser la primera fuerza En Cataluña Y parece que están Interesados en el conflicto Permanente Y por otro lado No han ofrecido Ninguna solución Al problema catalán No han ofrecido nada Se han reiterado En el 155 Y de ahí no han salido Eso Junto con Una estrategia A nivel nacional Que yo creo que Bastante digo Y luego ya Para pasar de partido ¿Vosotros creéis Ese crecimiento Tan grande De Vox? ¿De Fred? Como dicen Ya están saliendo Las andorranas Ya dicen que el brócoli Va a subir Hasta los 50-55 Está claro Que lo de Vox Es moda Es moda Son en las redes sociales Desde hecho Lo que hemos hablado antes Solo ver el otro día Cuando hicieron Lo que es la reunión en sí Estaba repleto De banderas Y de jóvenes Muchos jóvenes Incluso que no van Ni a votar Que estaban allí Incluso conocidos O sea Al final Es lo que estamos hablando Se trata de modas Yo creo que las encuestas No les va a dar Tanto ojo Yo no puedo Dejar de compararlo Con el tema Del sorpaso De aquellas elecciones De Podemos Que las encuestas Daban y daban Y estaba de moda Y veías cualquier programa Y salía Y en redes sociales Estaba todo el día Pero que luego La realidad Es que no todo el mundo Está en las redes ¿Pero crees que va a haber Ese crecimiento? Sí Porque mucha gente joven Tan grande como Tan grande no Esa era la clave Así que van a tener crecimiento Pero yo creo que no va a ser Tanta aberración De hecho Es lo que hablamos Yo creo que los medios Al final también De alguna forma Lo han inflado Y para lo que es Que la gente vote O que tiende a votar A Vox Pero no creo que va a ser Yo no sé Hasta que punto Puede haber un interés En fomentar un auge De Vox Para fomentar El voto del miedo Para que el Partido Socialista Pueda Intentar animar A ciertas bases Que están cansadas A terminar yendo a votar Para que no vuelva A la derecha Y que no vuelva A la derecha La misma estrategia Que se siguió en abril Está claro Está claro Pero en abril No les daban el auge Que les están dando ahora Bueno Más o menos Más o menos Sí, se esperaba más Porque se habló de fracaso Cuando realmente Para Vox era un éxito Conseguir 24 Incluso 5 Es cierto Pero lo que yo quiero Lo que yo quiero decir Es que Me parece que decir Que PSOE Es quien mueve Para que Vox Tenga más Si esas cosas No te las crees Hoy en día Es mi turno Yo simplemente Haciendo O si ves el panorama Político internacional Puedes ver que En la gran mayoría De países El proceso de la ultraderecha Como ha entrado En los países Ha sido igual Ha sido exactamente Y clavado en España Con las elecciones Que entran un poco Que después La gente ve que se mantiene Y se sigue quedando ahí La ultraderecha Y ahora mismo Yo creo que Menospreciar El crecimiento Que puede tener Vox Dentro del panorama Nacional Es algo Me voy a tener en cuenta Si que creo que Va a crecer bastante Pero a quien parece Que no le va a afectar Va a ser al Partido Popular Porque se van a ir Muchos de los votos De Ciudadanos Al Partido Popular No voy a ser Quien va a defender Vox Por supuesto Pero si que es cierto Que opino como él Que Vox va a irrumpir En el Parlamento Español Yo creo que Con bastante más fuerza Vox para mí Ahora la gente está Con lo del voto del miedo El voto del miedo Para mí no hay más Miedo que no tener democracia Vox es un partido Un partido democrático Que está en el Parlamento Español Está en la oferta Democrática A la que la gente La va a votar Y para mí Lo más importante Es que Vox En las anteriores elecciones Representa a casi Dos millones y pico De personas Con lo cual Son representantes Nos guste más O no nos guste menos Yo creo que la gente Dentro de su forma de pensar Vota en libertad Y vota con aquellos Con los que tienen Mayor afinidad A mí Siempre he tenido La disputa Con muchos compañeros Que siempre cuestionaban Mi forma de votar Al final vimos Un Estado de Derecho Una libertad Una democracia Y cada uno vota Lo que quiere Y defiende sus posiciones Siempre con respeto Al resto Y es buena la pluralidad La dictadura progre Ahí sí que es cierto Que tiene razón Vox Cuando habla de dictadura progre La dictadura progre Tiende a 40 veces ahora de Vox ¿O qué? No No Pero hay una Sí que es cierto Que hay una dictadura progre En los medios de comunicación Que tiende a vender Como que si votas a la izquierda Bueno Pero que si votas a la derecha Malo Y ya como que te señalan Eso de lo que habla Santiago Vázquez Yo creo que sí que es cierto Y hay mucha gente Que tiende a hacerlo ¿No? A estigmatizar a la gente Por en función del partido que vota Y a decir Ah y estos son buenos Ah y estos son malos Y no olvidemos Yo conozco a mucha gente Que en las anteriores elecciones Incluso hace dos Votaron a Podemos Y ahora van a votar a Vox Es decir Que al final Esos extremos Que nos gusta clasificar Los sistemas se tocan Y si quieren Se tocan Y venga ¿Suele que ver Italia? Sí Para acabar ya O sea Sí Bueno Sí No y quería decir Con el tema de la dictadura progre Que es curioso Como siempre la derecha Utiliza Decir que los medios Son de izquierdas Porque O son de lo contrario A que ellos piensan Porque en Cataluña Era lo mismo TV3 TV3 Ahora Ahora El PP Y lo escucho a los días Televisión española Televisión española Televisión española Vox lo mismo Es que televisión española Es que televisión española Oiga No Que determinadas ideas Sean progresistas Las apoye el PSOE Y otras ideas políticas No les parezcan bien No quiere decir Que hay una dictadura progre Quiere decir Que la ciudadanía Sigue creciendo Seguimos aumentando Y mejorando Nuestro nivel de conciencia social Y que eso A través de partidos Como pueden ser el PSOE O partidos Que sean progresistas Se da Y la gente lo ve Pero la conciencia social Al final También está Ideolizada Ideolizada Eso No porque al final Cada uno tiene Una forma de pensar Entonces yo siempre pienso Que tu visión Es diferente a la mía Incluso aunque Podemos pensar igual Siendo de diferentes partidos Pero hay que respetar Yo creo que El funcionamiento ¿No? El Vox defiende Una forma de Pues de libertad Que el partido socialista No entiende Y entiendo que no lo entienda Pero dentro de un parlamento español Es bueno Que haya pluralidad Pues dicho esto Vamos a hacer una porra Ya que estamos El próximo mes Lo volvemos a debatir A ver ¿Cuál es tu resultado? Que me digas Más o menos los resultados De PSOE Lo que más o menos va a sacar PSOE, PP Podemos Claro Me tienes que hacer Una pequeña porra Cómo puede quedar la cosa Y también luego Cómo va a quedar la cosa En Cantabria Vale Por pactos O sea Es que es muy difícil Vamos a hacer Cantabria Cantabria Vale Dos Para el PSOE Uno para el PRC Uno para el PP Y uno para Ciudadanos Espera Espera Que lo apunto Aquí Dos PSOE Uno PP Uno PRC Dos sí Sí, sí, claro Alberto Para mí pues Dos del PP Diego Mobellán Yarina Castillo Que antes no me acordaba El nombre Sí Uno para el PRC Sí Uno para Vox Sí No, no, no Dos para el PRC Perdón Dos para el PRC Y uno para Vox Uno para Vox Y uno para el PSOE Espera A ver Dos del PP Uno para el PRC Y uno para Vox Y te quedaría uno para el PSOE Eso es Vale, más o menos Como ha hecho el Diario Montañés El otro día Yo creo que la encuesta Del Diario Montañés Me da a mí Que yo creo que es la Yo estoy de acuerdo En esa porra O sea, tú también dices Como Alberto Yo digo dos del PP Uno del PSOE Uno del PRC Y uno de Vox Espera Ahí, aquí a punto Ahora el Fren Ya me lo cambia Me lo cambia a todo Sí ¿No? Vamos con el PRC Va a sacar los dos Estamos convencidos Y uno PSOE Uno PP Y uno Vox Mira, ahí le das, ¿eh? Podemos, ¿eh? Me lo he dejado fuera Me lo he dejado fuera todos, ¿eh? Podemos, ¿eh? No apostáis mucho Yo creo que Yo creo que podemos Vamos, yo creo que Si no sacó En abril Yo creo que la coyuntura actual Yo creo que no le ha beneficiado En absoluto Para sacar el escaneo Un segundín Solo como Quiero O sea, que nos vamos a ver Sí, sí, me gustaría A la gente que nos ha estado viendo Que yo creo que esto da gusto Un debate tranquilo En el que podemos hablar todos Que nos llevamos bien Que es un tono agradable Creo que es mucho más bonito de ver Y lo juzgará las personas Que nos estén viendo Que un debate En el que nos estemos gritando Que uno saque una docking Etcétera De 20 euros de Amazon Etcétera Pues muchas gracias a los cuatro Un placer Y el próximo mes Pues nos vemos por aquí Con la porra Igual el que acepte El que daría la campanada Sería Fred Porque lo de Fred Es más complicado Dos PRC y uno box Ahí has puesto el listón El listón alto Nosotros nos vamos Y regresamos la próxima semana Aquí en Conexión Cantabria Para analizar toda la actualidad regional También Esas reacciones del 10 de noviembre Y también La información Del Arco de la Bahía Muchas gracias Buenas noches Gracias Gracias por ver el video.